El mejor bocadillo de salmón ahumado. Untamos las dos caras del pan con queso crema. Lavamos y cortamos en rodajas muy finas el pepino. Ponemos abundante salmón ahumado, es el protagonista del bocata. Laminamos un huevo cocido. Acabamos con el eneldo, el compañero inseparable del salmón. Bocadillo listo y a comer.